La historia del Instituto Iris nació en 1977 y su legado no sobrevivirá. Con la vocación de personas que convierten aulas sensoriales y materiales didácticos en oportunidades para una vida independiente de niñas y niños con debilidad visual o ceguera, sus resultados son tan positivos como necesarios. Hoy, la labor del Instituto Iris requiere nuestro apoyo. Desde pequeño, tanto como el Instituto Iris y como mi mamá, me dieron las herramientas necesarias para yo ser independiente. La verdad, estar como que encerrado a lo mejor, creo que me independizaron de más, porque pues sí, 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 sí. Me influyó mucho las estrategias, capacitaciones, estudios que me dieron en el Instituto Iris para ahora en mi vida personal, en mi vida adulta, en mi vida profesional. En esta cena ciega sentirás por unos minutos lo que es vivir y no ver. Al mismo tiempo, te conviertes en pieza primordial de la preparación para la vida de estudiantes del Instituto Iris. Cada donación será un paso directo hacia un futuro autónomo para estas niñas y niños. Con el dinero que se ha recaudado, pues aparte del material para los alumnos, se han rehabilitado o ampliado espacios aquí mismo en el Instituto Iris para beneficio de los alumnos. El año pasado, con lo que se recaudó, pues se pagaron becas, medicamentos para los alumnos, incluso hasta cirugías y despensas para familias que más lo necesitaban. Entonces, en esta ocasión, lo que se recaude se pretende ampliar en un aula sensorial que tenemos. Se egresa con todas las capacidades y el compromiso de renovar la esperanza de quienes le siguen. Pues a toda la comunidad ciega, a todos los niños ciegos que están ahí estudiando en el Instituto Iris, que pues esta cena ciega, pues es más que nada para recursos para ellos, pues que le echen ganas, que todo se puede en esta vida, que el tener una discapacidad no es ningún límite para que no puedas cumplir tus objetivos. Yo, pues ahí estudié y pues gracias a Dios ya soy profesional, tengo una licenciatura, una maestría, entonces pues los límites no los ponemos nosotros, los límites están en nuestra cabeza. Ya decidimos si no nos quedamos o los tiramos, que te recomiendo la segunda opción, dejar los límites. La discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. ¡Gracias!